Lo que ahora nos está tocando vivir. A Alfonso no le ha quedado otra alternativa. Geografía. La subida de las tasas universitarias ha fulminado su sueño de estudiar lenguas modernas. Tu gozo en un pozo no se podía, era imposible. Su matrícula en la Universidad de Valencia le hubiera costado 2.470 euros, pero sus padres están en paro, así que imposible. Para nosotros es frustrante, pero es que para los padres que ven que no pueden pagar la carrera a sus hijos todavía es peor. Los ves incluso llorar y dices, ¿qué puedo hacer? Los que no hemos podido entrar... Alfonso ha tirado la toalla. Acceder a la universidad no es posible para él ni para muchos como él que, u olvidan su sueño o se van fuera pagando solo un poco menos. Yo tengo amigos que no han podido entrar en esta universidad y están en Murcia, están en los alrededores de la Comunidad Valenciana. La Generalitat Valenciana ha subido las tasas como nadie, pero no parece haber tenido en cuenta la situación de las familias que pagan esas tasas. Al final recaudará 33 millones de euros menos de los que esperaba. Esto puede causar un daño irreparable a lo que es el rendimiento de las universidades y la posición de las universidades españolas y por tanto también de la competitividad de la economía española en un futuro. Francisco estudia tercero de comunicación audiovisual. Como no aprobó el 90% de los créditos, ha perdido una beca de 3.300 euros. Su solución está. Dar carpetazo a varias asignaturas. Si que lo tengo que posponer, pues, o para el año que viene o para dentro de dos años, que se supondría ya un año adicional de carrera. En su misma situación están miles de estudiantes de la Universidad Complutense, donde se mantiene el número de alumnos, pero los créditos matriculados a este curso han caído a la mitad. Una situación muy difícil. Tengo que trabajar para pagarme mis estudios. Pero el Plan Bolonia impone la asistencia obligatoria a las clases, así que les será mucho más complicado aprobar sus asignaturas y, por lo tanto, conseguir becas.